8 y 5 de la mañana, seguimos haciendo buen Santa Fe, nos quedamos hasta las 8.30, te quedas ahí con nosotros. La semana pasada nos hacíamos una pregunta, ¿cómo hacemos para llegar al automóvil cero kilómetro? Repetimos la pregunta de esta mañana y bueno, dicen que la respuesta ahora la tiene Joel Molina, que es un asesor de venta de Renault Equip aquí en Santa Fe. Joel, ¿cómo te vas? Buen día. Hola Chavo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, contanos ahí en Renault Equip, ¿cómo ha llegado agosto? ¿Qué novedades hay en agosto? Sí, acá estamos en la agencia, bueno, agosto muy renovado, con políticas nuevas, comerciales, así que tenemos muchas promociones para toda la gente, para que la gente hoy en día pueda llegar de la mejor manera y bueno, Renault Equip es una muy buena opción para todos, porque nos ayudamos a llegar a una financiación muy tranquila, muy accesible, tenemos cuotas accesibles para toda la gente, así que bueno, Renault Equip hoy le trae la mejor manera para llegar al cero kilómetro. Bueno, Renault Equip, que además es agente oficial Plan Rombo, por ejemplo, ¿qué modelos de autos está ofreciendo hoy con esa financiación? Bueno, hoy tenemos cinco vehículos nacionales dentro de lo que es la gama Renault, una variedad, o sea, hay una muy buena variedad de lo que es todos los vehículos, tenemos lo que es Kangoo, Kangoo 500, Kangoo Furgón, Alaska, también la nueva PICAM nacional, muy buen valor, sí, dentro de lo que es el mercado, la más accesible, sí, para toda la gente, tenemos también los vehículos familiares, como lo es el Logan Sandero, y también el Sandero Estivo, y también un vehículo muy renovado, todos los vehículos son un motor cadenero, sí, muy importante para toda la gente, porque lo que es mantenimiento, la gente se olvida durante varios años, en lo que es cambio de correa, todo, así que vino muy renovado todo lo que trajo hoy en Renault. Bueno, nosotros estamos colocando allí al aire, es un número de WhatsApp donde la gente se puede comunicar con ustedes, el 3425472716, más allá de ese número de WhatsApp, ustedes lo reciben, se comunican con la persona interesada, pero recién decías que estabas en el local, ¿dónde está aquí en Santa Fe ese local de Renault Equip, que es una empresa que ya tiene más de dos años en la capital de la provincia? Sí, estamos acá en San Martín, 1977, a metro de lo que es el Teatro Municipal, la gente se puede acercar, tenemos todos los vehículos acá en el salón para que vean, para que puedan probar, también tenemos todos los vehículos, y más que nada también coordinar una entrevista, ahora hoy en día con estos tiempos de pandemia, tratamos de buscarle un horario acorde a todos los clientes, por medio de entrevistas, para que puedan venir con la familia, para que puedan tomar una buena decisión, y sobre todo para que puedan armar la financiación que ellos quieren, una cuota totalmente acorde a cada bolsillo, también recordar de que dentro de la cuota nosotros ya le incluimos todos los gastos de retiro, para que la gente se le haga mucho más accesible, ya sea entregando su usado, recibimos todas las marcas, Chavo, eso es muy importante, o arrancando una financiación de cero, también le damos muchas opciones a todos los clientes. Bien, hablás de tomar usado, ¿el sistema llave contra llave funciona? Así es, bueno, esto es lo que nosotros ahora, desde agosto empezamos a implementar para toda la gente, a partir del año 2014, esa gente que quizás está pensando en cambiar el usado, bueno, ahora le damos la opción para que dentro de la financiación, no se quede en ningún momento a pie, estamos trabajando con el sistema llave por llave, entonces la gente ya se queda tranquila, que en ningún momento se va a quedar sin vehículo, eso es muy importante para que tengan en cuenta, y bueno, pueden mandar un mensajito de WhatsApp, pueden mandar directamente la foto del usado para que nosotros los miremos, o directamente se acercan al salón para que vean todos los vehículos que tenemos, y las distintas financiaciones para cada uno de los clientes, porque como siempre digo, cada cliente es un mundo distinto, entonces tratamos de ayudarlos en ese sentido, y poder buscar una financiación acorde a cada uno. Y te hago una más, ¿la entrega pactada existe? Todavía estamos trabajando con lo que es entrega pactada, cada cliente se queda tranquilo, porque ya saben qué momento de la financiación le va a llegar el cero kilómetro, y bueno, de esta manera también le damos esa opción, ya sea que no se quede a pie, y pactándole una entrega del cero kilómetro. Bueno, Joel, te dejamos trabajar, seguramente la gente se está comunicando allí, al número de WhatsApp, seguramente la gente puede concurrir, porque estás en el local, digo, a San Martín 1977, ahí a metros de la peatonal, nada más, donde se encuentra Renault Equip. Gracias por este contacto. Así es, Chavo, bueno, la gente que se acerca de acá a la agencia, estamos trabajando de corrido, estamos hasta las 8 ahora, y sobre todo tenemos estacionamiento propio, así que pueden venir, dejar su vehículo, y se quedan tranquilos, se cruzan acá a la agencia, y estamos trabajando para ellos. Buen dato ese del estacionamiento, porque a veces en el centro se complica la situación, pero bueno, ahí hay estacionamiento del Equip, y gratuito para los clientes. Gracias, Joel, un abrazo. Chau, chau, hasta luego, saludos a todos. Joel Molina, es un asesor de venta de Renault Equip, una empresa que está instalada aquí en Santa Fe, y se encuentra en San Martín 1977, también está en Paraná, en Gualeguaychú 144.